¡Luchas! A lo que nos dedicamos nosotros, que es la lucha libre, pues todas las arenas cerradas, ¿no? El Consejo Mundial de Lucha Libre sin actividad alguna. Yo tengo también un negocio, un gimnasio igual, también está cerrado. Y pues ahorita con este apoyo que nos van a brindar o nos están brindando, pues ya nos va a servir bastante para, pues ahora sí que subsistir, ¿no? Estos días, estas semanas o meses. Entonces esperemos que ya pronto pase esta pandemia para que todo se vuelva a activar en general, ¿no? Todos los trabajos a lo que se dedique cada quien, porque pues sí, está muy difícil todo esto, porque las familias y los gastos siguen, esos no se pueden detener. Lo comentábamos, ¿no? Aquí no hay luchadores ni preliminaristas, ni de tercera lucha, ni estrellas. Aquí es la familia luchista. Así es, aquí ahorita estamos reunidos, luchadores independientes y de las dos empresas, en este caso Consejo Mundial y AAA. Ahorita, pues todo es unirse y esperar respuesta, ¿no? Del gobierno y esperar el apoyo que nos están brindando. Sabemos que hay lesiones en la vida del gradador, pero le había tocado a Starman una pausa tan prolongada. Pues, el año pasado duré, todo el año pasado, fíjate, estuve inactivo, porque desgraciadamente lo que dices tú, de las lesiones, a mí me alcanzaron, pues en el caso de las rodillas, ¿no? Este, los ligamentos y por cuestión médica, pues me dijeron que tenía que descansar, porque si no tenía que llegar a una operación. Y me aventó todo el año pasado descansando, bueno, en rehabilitación. Y apenas empecé, reaparecí en la Arena México un martes, este, después de un año. Y a la semana siguiente o a los 15 días iba a Guadalajara en martes y se paró totalmente por lo que está sucediendo ahorita. Entonces, es otro año más que ahora ya no por lesión, sino por lo que sucede a nivel mundial. ¿Cómo se le prepara o cómo se le condiciona a un físico que está prácticamente acostumbrado de toda la vida a estar arriba del cuadrilátero? Pues, ahora sí que, pues como yo tengo el gimnasio, pues me doy mis vueltas, ¿no? Este, pues yo solo a estar tantito ahí ejercitándome, porque, pues es que no, no se puede quedar uno inactivo. Yo, poco, mucho, ahí, este, hago una hora, hora y media de pesitas y dos, dos ocasiones a la semana me subo al rin a echar unas maromitas, porque sí está difícil estar totalmente inactivo. En el momento en el que se dé luz verde y se pueda regresar, ¿qué vamos a ver arriba del cuadrilátero de este arma? Pues, primeramente Dios, este, pues nos seguimos preparando a pesar de lo que está sucediendo, seguimos constantes en el gimnasio, lo vuelvo a comentar, tengo un gimnasio y pues, por lógica, pues yo me meto un ratito y, pues esperen, pues cosas positivas para todos y dentro de la lucha libre, pues no hay, no, no me quiero adelantar, ¿no? que eso da, pero lo que sí les puedo decir es que 100% profesional en el rin, porque a pesar de todo esto, pues uno sigue o sigo en preparación física. Gran parte de la magia y del sabor es, es el grito del público, es ese colorido que le da, ¿cómo recibiría Starman el estar en una función, pero sin gritos, sin aplausos, sin esa magia de las mentadas que ocasiona el público en la arena? No, pues difícil, ¿no? porque uno sube a dar el todo, ¿no? en cada función, y la gente al gritar y chiflar y todo lo que se va a desahogar un aficionado, pues es lo que te motiva a seguir adelante, ¿no? en cada función y pues subir y que nada más esté en las cámaras y sin escuchar ningún grito, pues sí se va a sentir uno, pues raro, ¿no? No, extraño de que voltear y no ver a nadie, pero pues ni modo, hay que adaptarse a todo, ¿no? A todo y ahí se verá que uno es, a ver si que 100% profesional. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.